Daniel Ortega salió aplazado según los resultados del Índice de Estado de Derecho a nivel mundial dado a conocer por el organismo Proyecto de Justicia Mundial, que ubica al dictador de Nicaragua como el segundo gobernante más arbitrario. Está en la posición 127 entre 128 países analizados. Además, el país recibe la desastrosa ubicación entre las naciones que más irrespetan el Estado de Derecho. El régimen se mantiene en el top de la corrupción y respeto a las leyes, violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses. También está entre los países con los peores sistemas judiciales del mundo, con 120 puntos. El pésimo ranking también otorga números rojos a la Administración Ortega Murillo por la imposición del tridente de leyes represivas y el constante hostigamiento a opositores. El movimiento campesino y el Partido Ciudadanos por la Libertad sostuvo una primera reunión exploratoria en busca de la aclamada unidad opositora. El líder Medardo Mairena aseguró que asistieron al encuentro amparados en la autonomía que tienen como grupo dentro de la coalición nacional, pese a que otros sectores se han negado a ceder a la petición individualista de Kitty Monterrey. Mairena aseguró a Artículo 66 que la decisión busca garantizar una oposición robusta para derrotar a Daniel Ortega. Monterrey ha minimizado a la coalición y apuesta a llamar a representantes del Partido Restauración Democrática y el Partido Regional Yátama para entablar diálogos sin reconocer al otro bloque. Por su parte, George Enríquez, precandidato presidencial de Yátama, descartó sentarse con CxL y afirmó que el directorio nacional de su partido mantiene que las conversaciones solo pueden darse como bloque de coalición nacional y acusó a Kitty Monterrey de querer desbaratar a la coalición, amparándose en estrategias usadas por el Frente Sandinista. Escuchemos sus declaraciones. CxL quiere utilizar una estrategia que ha utilizado el Frente Sandinista, de dividir la oposición o dividir las organizaciones y al hacerlo de manera separada va a generar un goce entre las organizaciones. Así que lo ideal es reunirnos como un bloque consolidado que es la coalición. La periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Calúa Salazar, denunció que 10 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía asediaron su vivienda en Bluefields. La comunicadora señala que desde 2019 han emprendido una constante persecución en su contra que este año se ha arreciado al punto de ubicar uniformados con fusiles apuntando al interior de su vivienda. Salazar ya enfrentó un juicio en el que la declararon culpable por injurias contra tres militantes sandinistas que dijeron sentirse ofendidos por una denuncia de actos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. La justicia de Ortega la sentenció con 120 días multa. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.